En este diseño podemos visualizar una vivienda de playa que tiene una identidad y un concepto arquitectónico muy bonito. Cuenta con espacios abiertos al aire libre para disfrutar de todos los espacios complementarios. Tiene un concepto generador bastante sencillo que abre paso a las vistas del contorno, ritmo en sus ventanas, áreas en altura para poder tener la plena seguridad que el aire caliente saldrá por las partes superiores de las paredes. Tiene también aleros grandes y techos que cubren parte del diseño para poder generar sombras y poder especificar áreas de espacio común y de entretenimiento. Sus colores y armonías generadas a través de los blancos que posee permite crear una iluminación agradable en el diseño. Contiene pilotes o columnas como parte de su cimentación y sostén y estas hacen que la vivienda pueda verse mucho más alta. En el diseño las columnas son circulares que se unen con el techo metálico. Permite que la piscina se unifique con el paisaje. Además tiene miradores que vinculan la vista del paisaje con la vivienda y la necesidad y esparcimiento del diseño. Los materiales como madera, piedras, en parte de la fachada y detalles interiores permiten que lo rústico del paisaje se vincule con el diseño de los muros cortinas, ventanales y áreas predominantes en el diseño. Cuenta con ventilación e iluminación natural, espacios sencillos donde puede entrar perfectamente el confort y el paisaje se puede visualizar. El diseño y estilo es contemporáneo, moderno. Cuenta con espacios que se vinculan directamente a la piscina y espacios abiertos. Sus tracciones, formas cuadriculadas son el sentido de su fachada. Cambia los niveles y hay áreas que suben para generar diferente sensación. El techo tiene una estructura de metal. 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 El techo tiene una estructura de metal.